Y estamos aquí llenos de precariedades, especialmente agua, financiamiento y también comercialización de nuestros productos. Estamos aquí, yo diría contentos porque mantenemos el espíritu de agricultores, pero con el conocimiento que deberíamos tener otra forma de trato al agricultor. Se les debe tratar con dignidad y debe tener algunas remuneraciones. Como seguro de salud, nosotros solamente sembramos, sembramos, pero nadie, nadie viene en el auxilio. Déjame ayudar a esos que siembran. Estamos llorando aquí porque tú sabes cómo está la situación de esta epidemia, los productos caros, carísimos, un vuelo de avioneta sale carísimo y todos en dólares. Aquí todos los días está subiendo el dólar. La tasa de dólar hoy amaneció a 58 aquí para los finqueros para vendernos los fertilizantes foliares, los jabonos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Aquí no hay ningún ministro de agricultura que venga a darnos la mano para ayudarnos a nosotros. Entonces nosotros, el banano de exportación se va, pero queda un 40 aquí para la populación. El canal de García Bogal está en un perfecto abandono, totalmente. Comenzaron cobrando en el agua la tarea a 60 pesos y ya llevan 80 pesos por tarea. Nos la están cobrando hasta con mora. Eso es anual. Eso es anual por el año, pero no tenemos agua, estamos cercanos. Somos 30 agricultores y son 30 días. El que nosotros comemos en un día, se ponchó la cosecha esperando los otros 30 días. Oye, entonces nos están cobrando hasta mora el INRI. El gobierno con Balaguer no se pagaba agua. Eso era gratis. Ahora ellos nos están cobrando agua para comprar gispetas. Oye, y que nos compran un aparato ahí, pero no lo mueven. Ese aparato se daña ahí. Los equipos del INRI están todos dañados. Están todos abaratados. Pueblo dominicano, como día de los agricultores de todo, que papá Dios siempre nos tiene firmes. A mí me gusta sembrar yucas, melones, de todo. Lo que pasa es que la fuerza no me deja, porque no hay yo cuarto todos los días para sembrar y para buscar un compañero para que me ayude. Pero a mí me encanta trabajar. El Todopoderoso nos ha premiado con la lluvia y ya estamos empezando a fortalecernos con la parte del ganado. Ya hay muchos agricultores también que están sembrando sus plantas de yuca, de haba nevatata, entre otras cosas. Y esperamos que el Señor nos siga premiando con la lluvia para nosotros continuar. Labrando la tierra como toda la vida, como agricultor que soy, bueno, ya yo tengo ochenta y setenta y ocho años. ¿Qué es lo que más le gusta sembrar? Míber, yuca, látano, batata, lo que parezca, todos los agricultores. Estaba trabajando, estuve llevando allí una vaquita vieja que tengo ahí. Es un día sagrado, el día del agricultor, el mejor hombre del país después de Dios, porque es el hombre que se llama la comida. Si no hay comida, no hay vida.